¿Qué? ¡Qué mentiroso! Ya, te abrió un camino a la vida Me dicen Ghost ¡Ese es justo! ¡No, no, no! ¡No, me habías dicho que... ¡Ah, mamá, buscador! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué cabrón ahí otra vez? ¡Ah, me mato! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Sal de ahí! ¡Ay, menos lo hay escondido! ¡Tío! ¡Todo alto! ¡Gracias a Dios que me quedé sin balas! Oye, ¿cómo es eso de Premium Player? Compras... ...4000 puntos y... ...y te dan todos los mapas nuevos, todas las pistolas nuevas, más cosas nuevas que lo que tiene un regular ...y un cuchillo nuevo... ...y un cuchillo nuevo... ¡Ah, sí! ¡Viva! ¡Qué embustero le tiré! ¡Qué embustero si yo te tiré por ahí mismo, eh! ¡No le di! ¡Ah, sí, sí! ¡Jeje! ¡Te probé hasta... ¡Probando, probando! ¡Jejejeje! ¡Te seguí! ¡Ah, yo voy a tomar un Ghost! ¿Oye? ¡Cabrón tiene un Spawn Beacon acá abajo! ¡Ya! ¡Acabé de salir, hermano! ¡Me cagaste de matar! ¡Uy, lo que es balas tuya! ¡Coño! ¡No! ¡Dónde está el sniper! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Jejeje! ¡Me... me... 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 me carnalda fue! ¡Fue! ¡Fue eso fue! ¡Lo hice! ¡Jejeje! ¡Se tiró de carnalda! ¡Fue! ¡ial rayo! ¡Metele! 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 ¡Puleta! ¡Aaah! ¡Tomaron! ¡Te lo dije! Tiene uno por ahí, lo tengo en la mirilla, que se asome el primero, que eres tú Willow yo sé, un sniper, y otro se metió para el edificio donde está este ayuntaba. Me cago en la ópera. Lo cogieron. Eso fue mi intención. Mira otro acá abajo. Mira justo puñeles. Si. No, que la señal es una mierda. Que clase de puttero pequero, brother. Yo tampoco mano, yo quiero saberlo, ustedes no me tienen que enseñar la pendeja. Morimos los dos. Ah, que animado. Está bueno. Tienen el motion sensor ahí. Te lo digo yo, que este es mi nena, este es mi nena. Me la tienes que besar. Me tienes que besar la puta del rifle, la chongo. Y no es de mi chongo, sino la chongo de él. No, ni. Gente, nunca, nunca, nunca. Vienen, 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 vienen. No sé si se fue otro. El Sniper se fue el otro. El otro. Se fue el otro. que es un que explotó Mira desde que vivieron Ah, en serio Mía, primarizcón Ya me tienen negativo Ustedes, hermano De hecho, no te quejes, mirame yo Diga, seré morón ¿En serio? Me cago en mi, hermano Me cago en mi, hermano Uh, me trataron de apuñalar ¿Qué fue ese? ¿Qué me trató de apuñalar? Yo, pero vino un tipo y me mató por espaldas Yo lo que escuché fue el cuchillo Anda, casi mató a justo Eso me gustó Te asomaste la cabeza Ay, qué maldito Opa Esos manos Mira, a ti que te quiero Mira, a ti que te quiero A que me lo doy otra vez A ti que yo no te quiero, hermano Estoy buscando apuñales, eres Está mirando perfectamente Mira, nos ponemos todos juntos Y cambiamos a la gente Y trae los otros Ay, Dios mío Yo, yo no sé ¿Tenéis un motion sensor ahí? A que cualquiera Puerta mano izquierda Me mató un sniper Ah, pero mirar Sofa dios mio ¿Qué es esto? No, no, no Tengo este coño. Me mataron. Tiene que sacar la C4. Sofa está ahí en el party. Si, yo estoy aquí. Si. Por lo menos alguien me está acompañando aquí. Mira. Choco es la que es. Ay, bendita. ¿Pero qué es esto? Choco es la que es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, me banquearon. Gracias por el invite. Mira a él. Es pro cabrón aquí. Ah. Ya. 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 Ahora se escucha bien el audio. Ahorita no se escucha bastante bien. Creo que hay que acabar de nuevo. Ah, choco. Jeje. ¡Potores! ¡Potores! Ya, hombre. Me deja el tago ahí, ¿oíste? Esa esquinita. Todo esto se mueve. ¡Fuuuck! ¡FUCK! Suerte si es nightmare. N親ments también también... ¡íe! ¡Pero que es esto león! Se acabó. ¡oplano! ¡Es madre, hermano! Está van hecho unos animales estos cabrones. ¡uh! Hi! ¡Gracias!